De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya estamos dando frutos Ya esos dones que recibimos están dando algunos frutos No te desesperes hermanos que tú quieres dar mucho, mucho fruto Poquito, todos los días uno Y a eso sería maravilloso Ya que podamos dar Y si algún día llego en la noche y hago mi examen de conciencia Y no he hecho nada Es muy difícil, es que te estás juzgando muy duro Ya pequeñas cositas El Señor se fija ahí No quiere ir a las cosas Quiere en lo humildad, en lo pequeño Ya cuando preguntamos que el Espíritu Inclenía en el fuego, en el viento En el rocanado, en la suavidad Ahí vino Y eso es lo que nos cuesta a nosotros Que queremos las cosas grandes, grandes Bueno, pues veamos Cuál es el fruto Que nos enseña y nos pide el Señor hoy día Aquí en Juan 2020 Y el fruto Pareciera que el mundo hoy día no la conoce La paz El fruto de la paz Hermanos queridos Veamos Aquí en esta palabra Cómo el Señor lo primero que hace Cuando se aparece a los apóstoles Después que resucita Es nada más que entregar su paz Él no llega Hola, hola que estoy Mírenme pues Miren aquí estoy Yo resucité Yo se los dije Y ustedes no creyeron Nada Humildemente el Señor Cómo es La paz Y mira, leamos En la palabra de Dios Este maravilloso texto En Juan 20 Aparición a los discípulos Jesús se presentó en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Y les mostró las manos y el costado Los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús les dijo de nuevo La paz Este con ustedes Palabra de Dios Le dijo de nuevo Primero los saluda Y después Le dice Aquí estoy Y les muestro la señal Para que crean Y una vez que ellos De nuevo Le dice Señor Se maravilla La paz Este con ustedes Esa es la paz Hermanos queridos Que tenemos que entregar Esa paz Del Señor De corazón Y en este minuto Lo único que estamos hablando Es de división Es de guerra Es de violencia Como que la paz Fue una palabra Que no existe La paz La tengo con quien Con el que piensa Igual que yo Con el que Está de acuerdo conmigo El que me hace caso El que me Me atiende Con ese Tengo toda la paz Del mundo Pero no venga alguien A perturbarme Pierdo la paz Pero no es culpa mía Es del otro Hermanos queridos La paz No depende De las cosas Ni de las personas Depende de la paz Que tengo Porque tengo Al Señor En mi corazón Porque lo recibí Él resucitó Y me fue a ver Te viene a ver Y te dice la paz Dos veces La paz Esté contigo La recibes Y la guardas Porque guardas Al Señor En tu corazón Así que hermano querido La paz Pidámosle al Señor Que mi paz Señor Dependa De la alegría Que te tengo En mi corazón Y mi paz No dependa De la circunstancia Ni de las personas Ni del exterior Sino que dependa De mi paz Interior De mi amor Unido a ti Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá En el cielo Tengo una mansión Más allá Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello, hogar Más allá del sol Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Rompe mi vida Hazme de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un mazo nuevo Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello, hogar Más allá del sol Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Somos hijos bendecidos Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, mi hogar Más allá del sol Padre nuestro Buen Dios Padre de mi Señor Te bendigo con el corazón Padre nuestro Mi Dios Padre del Salvador A mi gloria Poder Mi honor Padre amado En ti confío Señor Aquí estoy delante tuyo Yo quiero que tú me mires Señor Porque necesito de ti Padre El que tú amas está enfermo Yo estoy enfermo Señor Dice que tú me amas Yo miro hacia atrás Señor Y veo en todo mi caminaje Tu mano amorosa y tierna Cuidando de mi vida Solo Señor Que yo no he sabido mirarte a ti Ni buscarte Ni encontrar consuelo Porque lo he buscado en otros lugares Mira Señor Que necesito Para mis hijos Mira Señor Que necesito de ti Para todo aquel Que te estoy presentando Desde el fondo De mi corazón Mírame Señor Con mis llagas abiertas Con mi dolor Con mi soledad Con esta terrible angustia Con la separación De mi esposo Con este matrimonio Que se está yendo abajo Señor Y en ti pongo Todas mis esperanzas Con esta alegría Señor Que se va Porque un hijo se me va Con esta alegría Señor Que se pierde Porque no he podido Encontrar la ternura En el amor de los demás Padre Padre amado Mírame Porque tu hijo El que tu amas Está enfermo Bendito sea Señor Porque de ti lo espero todo En tu infinita misericordia Señor Me escondo Me refugio Y que tu luz sea para mi Señor El refugio de este dolor Que en ti descanse En toda mi pena En toda mi amargura En toda mi enfermedad Que en ti Señor Encuentre lo que no he encontrado En el mundo Ni en los hombres Que en ti encuentre Señor La paz, el amor La salud La liberación Que en ti pueda mirarme Señor Y amarme Y respetarme Señor Los que tu amas Están enfermos Ven Señor Ven Padre Padre nuestro Tú que estás en el cielo Y en mi corazón Atiende mi súplica Bendito sea Señor En el corazón Como más Como te enseña En el corazón Des Hispanic